La Municipalidad de San Felipe resolvió declarar desierta la propuesta pública que tenía como objetivo adjudicar la licitación del Festival Palminia Pizarro 2014, luego que las ofertas que presentaron las empresas no cumplieron con las bases de la licitación pública antes indicada. Así lo explicó a través de una sesión de consejo el alcalde de San Felipe, Patricio Freire. Esta fue la segunda licitación que se hace y se ha declarado desierta por cuidar la imagen de este festival, cuidar la calidad del festival, cuidar la trayectoria del festival. Nosotros queremos que este festival continúe como siempre debe ser, es decir, de calidad y con un resultado que sea el mejor. ¿Qué se va a hacer ahora? ¿Se lo asume la Municipalidad directamente? Aquí nosotros tenemos varias alternativas, una asumirlo en forma directa, otra llamar a licitaciones en forma separada, lo que significa escenario, artista, y también se licitarían en separado, separado, y que los artistas sean de la mejor calidad como San Felipe se merece. ¿Ahora en qué plazo se va a dar para tomar esas decisiones? Es decir, en este momento se está trabajando ya para que este festival se postergue para la primera semana de marzo. ¿Primer fin de semana de marzo? Sí, así que sería un festival de vuelta de vacaciones. ¿Pero por ningún motivo se va a dejar de hacer esta vez? No, por ningún motivo dejar de hacer, ya esto incluso ya están separadas las canciones que van a participar en este festival, solamente queremos ser que continúe siendo un festival de primera línea. Ante esta situación, agregó el Edil, se ha resuelto trasladar la fecha de la actividad para la primera semana de marzo, como una forma de culminar el programa de actividad del verano organizado por la Municipalidad y entregar así un espectáculo de calidad a los vecinos de la ciudad.